Cortes de carne, pastas y entradas frías forman parte del menú a la carta del restaurante Fogo Rodicio, ubicado en San Antonio de Escazú. Entre los platos fuertes ofrecen New York Steak, lomito de res en salsa de moras, salmón a la parrilla o pastas. Pablo Bermúdez Guerrero, chef ejecutivo, comentó. Tenemos entradas en las cuales vamos a tener variedad de ensaladas muy buenas, tenemos una ensalada de frutos rojos, ensalada de palmito, un timbal de camarón, igual también tenemos una parte que lleven unas cremitas, una cremita de ayote, cremita de bisque de langosta, muy buena con una receta francesa, una sopa de vegetales, igual tenemos el tradicional ceviche de pescado. Dentro del menú a la carta también vamos a encontrar pastas, vamos a tener platillos fuertes que serían una pechuga de pollo, un lomito en salsa moras, un New York en salsa de neglás, tenemos picaña. Igual como nuestro restaurante se caracteriza por las carnes, entonces dentro de esa tradicional que tenemos también vamos a encontrar unos fogos deluxe que son unas tablas que son para compartir para dos personas, también tenemos una que es un mar y tierra que es también de las que más nos buscan los clientes cuando vienen a desgustar el menú a la carta. Y invitarlos también porque tenemos calidad de postres para que al finalizar de esa cena espectacular que van a tener, van a encontrar esos postres a la carta también que son hechos en casa. El restaurante también tiene hotel, de esto nos habla Andrey Robles, manager general. Buenas noches, bienvenidos a Fogo Resort, mi nombre es Andrey Robles, manager general acá del hotel, restaurante. Nuestro restaurante está ubicado en San Antonio de Escazú, pueden encontrarnos en Waze como Fogo Resort. Les comento un poco de nuestro estilo, bueno nuestro estilo en el restaurante es brasileño con una fusión de ingredientes nacionales. Nuestro estilo básicamente es que pueden venir y seleccionar lo que son entraditas gourmet, les damos un menú para que puedan seleccionar lo que son las entradas y luego lo que son las carnes, las servimos al estilo tradicional en las espadas, el estilo brasileño. Pueden encontrar más de 10 cortes acá, entre lo que es Baby Beef, Picanha, New York, Vuelta del Lomo, entre otros. Claro, bueno, tenemos habitaciones desde Standard, Junior Suites y Villas. Tienen muy buenas vistas, el hospedaje es muy cálido y también hacemos paquetes con lo que son el hospedaje, la alimentación y el desayuno. También ofrece menú ejecutivo. El horario de Fogo Rodicio es de lunes, martes, miércoles y domingo de 11 y media de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábados de 11 y media de la mañana a 11 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!